Bueno, mi nombre es Eduardo López, represento a la firma Tecnotrol de Comoro Rivadavia. Nosotros trabajamos en la región ya hace más de 20 años, desarrollando alternativas que tengan que ver con la generación de energías renovables. Acá en esta exposición estamos presentando el aerogenerador nuestro, Tecno 800, que tiene una capacidad de generación de 800 kW. Además, presentamos la luminaria con LED, que es un sistema de alumbrado público autónomo que funciona con panel solar, donde no se necesita un cable para que llegue a alimentar la misma. Con relación al aerogenerador, es un equipo que está desarrollado totalmente acá en la región y en estos momentos se encuentra en un banco de ensayo en la provincia de Neuquén, en Cutralcó, que depende del INTI, porque está haciendo las pruebas para ser certificado a nivel nacional. Es el único en su especie que se fabrica en la región patagónica y ya tenemos más de 100 instalaciones hechas en distintas estancias del lugar, donde la mayor aplicación que tiene este tipo de energías es en pobladores diversos y además en establecimientos rurales que no cuentan con generadores eléctricos. Gracias.